Medellín, todos por la vida. Para nosotros es muy importante que se inicie este proceso que las mujeres han denominado una gota de esperanza, no más de impunidad, que es escarbar la verdad, desenterrar la justicia. Creemos que es avanzar en el proceso de esclarecimiento y de búsqueda de más de 100 personas desaparecidas en la Comuna 13. Valoramos que se dé este esfuerzo y creemos que es un punto de partida hacia poder encontrar a todas las víctimas de desaparición forzada, que ha sido un clamor de hace más de tres años, de las víctimas mujeres caminando por la verdad en la Comuna 13. Medellín, todos por la vida.